Alabado sea el Señor, que el Señor les bendiga. Ahora venimos con una alabanza un poquito más movidita, dedicada. La alabanza no lo dice, pero nosotros se la dedicamos al Señor Jesucristo. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Siempre me escondecerá. La belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Siempre me escondecerá. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor. Señor, yo le quiero adorar. La hermosura de mi Señor. La hermosura de mi Señor. siempre me escondecerá. Señor, yo le quiero adorar. Siempre me escondecerá. Siempre me escondecerá. La hermosura de mi Señor. siempre me escondecerá. Aleluya. siempre me escondecerá. La hermosura de mi Señor. siempre me escondecerá. Por la hermosura de mi Señor. Por la hermosura de mi Señor. Por la hermosura de mi Señor. Gracias.